500 mil dólares. Así, 500 mil dólares es lo que tú puedes ganar en la venta de tu casa primaria y no pagar impuestos. ¿Quieres saber cómo? Aquí te lo cuento. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Los contribuyentes pueden excluir hasta 250 mil de la ganancia en la venta de su residencia principal y las parejas casadas y ciertos cónyuges sobrevivientes pueden excluir hasta 500 mil dólares si cumplen con ciertas pruebas del Internal Revenue Code de la sección 121. Las pruebas de la propiedad, uso, tiempo. Los contribuyentes generalmente deben haber poseído y utilizado la propiedad como su residencia principal durante periodos en los que totalicen al menos dos años del periodo de cinco, es decir, dos de los últimos cinco años que determina en la fecha de venta. Los contribuyentes no deben haber utilizado la exclusión dentro del periodo de dos años que termina en la fecha en el cual se cerró la venta de la casa. La residencia principal. Si una casa es tu residencia principal, esto depende de hechos y circunstancias. Un bote, casa, un remolque o acciones en una cooperativa de vivienda pueden calificar como residencia principal, según la regulación 1.121-1b. Cuando los contribuyentes poseen más de una casa, la propiedad utilizada la mayor parte del tiempo generalmente es la residencia principal. Otros factores para determinar la residencia principal incluyen el lugar de empleo del contribuyente, el lugar de residencia de la familia del contribuyente, la dirección que aparece en las declaraciones de impuestos del contribuyente, la licencia de conducir, el registro de los automóviles y la tarjeta de registro de votante, la dirección de correspondencia del contribuyente para las facturas de servicios públicos, la ubicación de los bancos del contribuyente, la ubicación de organizaciones religiosas y clubes recreativos con los que el contribuyente está afiliado. La declaración conjunta de casados, aquí para las parejas casadas, se presenta una declaración conjunta para el año de la venta. La exclusión es de 500 mil dólares, está disponible si al menos un cónyuge satisface la prueba de propiedad. Ambos cónyuges satisfacen la prueba de uso y ninguno de los cónyuges vendió una casa en los últimos dos años. 2. Precaución. Si alguno de los cónyuges no cumple con la prueba de uso o la prueba de frecuencia de venta, la exclusión se limita a la suma de los montos de cada cónyuge y podrían excluir si no estuviesen casados. En algunos casos, esto puede resultar en una exclusión que supere 250 mil dólares, como cuando un cónyuge califica para una exclusión de 250 y el otro cónyuge califica para una exclusión reducida, que se aplica a ciertas ventas que ocurren por un cambio de lugar de empleo, salud o circunstancias imprevistas. 3. Los cónyuges sobrevivientes. La exclusión de ganancia de 500 mil para contribuyentes que presentan una declaración conjunta, también se aplica a los cónyuges sobrevivientes, no casados, si la venta ocurre dentro de los dos años posteriores a la muerte de su ex cónyuge. El Internal Revenue Code, la sección 121B4, afirma esto. Recuerde tener esta precaución. Si el cónyuge sobreviviente se vuelve a casar antes de que se venda la casa, la excepción para cónyuges sobrevivientes no se aplicará, porque la venta debe ser realizada por el individuo que no está casado. Los contribuyentes en hogares de ancianos. Si un contribuyente se vuelve física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo, la prueba de uso se modifica. Los periodos de residencia en una instalación de cuidado licenciada como el hogar de ancianos, cuentan como si la persona estuviera viviendo en su casa. Si la persona ocupa la vivienda como residencia principal por periodos que sumen al menos un año durante el periodo de los cinco años anteriores a la fecha de la venta de la casa, basado en el Internal Revenue Code de la sección 121, numeral D7. Los contribuyentes que califican para esta excepción a la prueba de uso aún deben cumplir con la prueba de propiedad de los dos de los últimos cinco años para calificar a la exclusión. Hay la suspensión del periodo de prueba. Los contribuyentes o sus cónyuges que sirvan en defender oficial extendido calificado en el ejército, el servicio exterior o la comunidad de inteligencia pueden optar por suspender el transcurso del periodo de cinco años para las pruebas de propiedad de uso hasta diez años. Asimismo, el periodo de cinco años se suspende por hasta diez años durante el tiempo en el que el contribuyente esté sirviendo fuera de los Estados Unidos como empleados del Cuerpo de Paz, en deber ser un oficial extendido calificado como voluntario del Cuerpo de Paz. Las ausencias temporales se permiten ausencias cortas y temporales, como por vacaciones u otras ausencias estacionales, incluso si la residencia está alquilada. Si se cuentan como periodos de uso según la sección del Registro 1.121-1, las ventas relacionadas al divorcio, la prueba de propiedad si un cónyuge transfiere una residencia a un cónyuge o un excónyuge como resultado de un divorcio, el periodo de propiedad del destinatario incluye el periodo de propiedad de transferencia. Si bien esta regla ayuda a un destinatario a cumplir con la prueba de propiedad, no ayuda a cumplir con la prueba de uso. La prueba de uso se considera que el individuo utiliza su propiedad como residencia principal durante cualquier tiempo en el que el cónyuge o excónyuge se le otorgue el uso de propiedad bajo instrumento de divorcio o separación. Voy a poner un ejemplo. Juan y María se divorcian. Juan se muda a un departamento. Juan acepta permitir que María use su casa hasta que su hijo menor se gradúe. Cuando está estudiando en la escuela, en cinco años más, pero el acuerdo no está incluido en el decreto de divorcio. Si la casa se vende con ganancia en cinco años, la parte de ganancia de Juan es totalmente imponible. ¿Por qué? Aún cumple con los requisitos de propiedad. No cumple con la prueba de uso. Sin embargo, si el acuerdo estuviese anotado en el divorcio, Juan habría cumplido con ambas pruebas, la de propiedad y la de uso, y sería elegible para la exclusión, independientemente de cuánto tiempo hubiera estado viviendo fuera de la casa. Si quieres aprender más acerca de impuestos, suscríbete a este canal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!